Las ruinas que un día sostuvieron la planta hidroeléctrica La Carmela hace más de 110 años serán restauradas por la Sedatu y el Ayuntamiento de Puebla para convertirse en un espacio recreativo en beneficio de los poblanos. El complejo histórico de 33.000 m2 ubicado al sur de la ciudad será transformado en un ágora, casa de cultura, museo, cicloestacionamiento, mercado de artesanías y parque lineal, con el que se busca la dignificación de los espacios públicos como un acto de justicia social para acabar con el rezago y dignificar a las colonias del sur. Nosotros hemos estado trabajando, en parte del convenio que se va a firmar con la Federación es que nos comprometemos a hacer una inversión no menor al 10% del monto de inversión hacia este polígono en obras complementarias. Es algo muy enfático que hay que decirlo, que tenemos que buscar la lógica de la inversión para que el polígono no se focalice solamente en la planta hidroeléctrica Carmela. sino que el radio de intervención vaya más allá y la población objetivo sea un poco más. Ese es el objetivo que se busca en estos proyectos de la CEDATO a través del programa de entrenamiento urbano. Lo que hoy se busca es socializar el proyecto, que la gente se apropie de su espacio público y la gente lo cuide. Cuando tú te apropias del espacio público y tú generas comunidad en ese espacio público, lo que vas a hacer es la expulsión de aquello que lastima al espacio público. Esa es una naturalidad urbana y no es un tema de urbanismo táctico, es una inversión profunda, es un proyecto de inversión profunda donde lo que hace es el restablecimiento del espacio. Y el tercer elemento que se busca es darle vocación cultural a una zona que de alguna manera la tuvo de manera original. Hoy nadie sabe que esta zona de Puebla es una zona cultural. La vamos a hacer, la vamos a hacer. La vamos a hacer.